Nacido en Santiago, 12 de julio de 1866, falleció en Santiago, 16 de mayo de 1931. Fue elegido presidente de la república tras la renuncia de Arturo Alessandri Palma en 1925, por acuerdo entre los partidos. Su mandato considerado una de las etapas más estériles de la historia de Chile, se vio afectado, por una crisis económica, causada, por el galopante deterioro del Salitre, y por la intervención notoria de las Fuerzas Armadas, y de su ministro Carlos Ibáñez, en margen a la Constitución, opacando su gobierno. Las pocas obras de Figueroa fueron la creación de diversos cargos públicos, para contrapesar el deterioro en el Norte Grande, el inicio de la elaboración del Código del Trabajo de Chile, además la Contraloría General de la República a la Constitución de 1925, fin al parlamentarismo, poder ejecutivo fuerte. Nació en Linares, 3 de noviembre de 1877. Murió Santiago, 28 de abril de 1960. Fue un militar y político chileno, presidente de la república. Carlos Ibáñez del Campo triunfa en una elección en la que participa como candidato único, obteniendo el 98% de los votos. El principal énfasis de su gobierno fue el de fortalecer el rol del Estado, lo dotó de un carácter fiscalizador de los otros poderes, fortaleció la Contraloría General de la República, creó la Tesorería General de la República, la Superintendencia de Seguros y Sociedades Anónimas, la Superintendencia de Salitre y Lodo, la Dirección Nacional de Aprovisionamiento. Además se hicieron profundas reorganizaciones ministeriales creándose algunos, y modificándose otros. A través del decreto leené masculino en el 2484 del 27 de abril de 1927 se fusionaron las policías fiscales, municipales, cuerpo de carabineros el cual era un regimiento de caballería del ejército de Chile. Por otra parte se dio gran impulso a las obras públicas, y se crearon la Caja de Crédito Minero, el Instituto de Crédito Industrial, la Fuerza Aérea de Chile, y la Línea Aérea Nacional de Chile. También se le quitó la dependencia del sistema educacional chileno existente hacia la Universidad de Chile, otorgándole la tutela del rol educador al Ministerio de Educación. El 3 de junio de 1929 se firmó en Lima, el Tratado de Lima, que pone a término a la disputa sobre Tacna y Arica, al ceder la primera al Perú, y conservando la segunda, para Chile. Nació en Santiago, 12 de febrero de 1879 falleció en Ibidem, 25 de febrero de 1948 formó gobierno, con simpatizantes de derecha anti-ibanista y los partidos radical, de donde provenía, conservador, el liberal, y elementos castrenses, especialmente en defensa, que posteriormente fueron afines al nacionalsocialismo. La gran depresión fue un punto doloroso, para las políticas conservadoras, y pasivas de Montero, debido al desenfrenado gasto público impuesto, por Ibáñez y la poca austeridad de sus ministros populistas. Al llegar la crisis, el desabastecimiento fue total, el país quedó endeudado, y afectado por la cesantía las obras públicas bajo el gobierno de Montero carecieron de presupuesto, y fueron denegadas única obra se puede mencionar el Estadio Regional Chile Deportes, en Valparaíso. La habilitación de albergues fueron las obras más importantes. Nació en la hacienda de Longaví, provincia de Linares, 20 de diciembre de 1868, murió en Santiago, 24 de agosto de 1950, fue un abogado y político chileno. Ocupó el cargo de presidente de la república en los periodos 1920-1925. Su segundo gobierno se inició, con el respaldo de grupos de izquierda y radicales, la primera labor de Alessandri fue controlar la situación económica, Tarea, que asumió con éxito su ministro de Hacienda, Gustavo Ross. Se aplicó un programa dirigido a aumentar la producción y la capacidad de consumo. Se creó la Corporación de Ventas de Salitre y Lodo. Con dinero fresco, se reinició el pago de la deuda externa, y ejecutó un amplio proyecto de obras públicas, con la construcción del barrio cívico de Santiago, el Estadio Nacional, escuelas, caminos, buentes, y líneas ferroviarias. En casi tres años, la cesantía había desaparecido. Masacre del seguro obrero, según algunos testimonios, Alessandri sabía de la orden, para asesinar a estos jóvenes, a horas de su muerte, reco. Daría la matanza, y afirmaría su inocencia. Nació en Pocuro, 6 de febrero de 1879, y murió en Santiago, 25 de noviembre de 1941. Fue un político, educador, y abogado chileno. Bajo el lema, Gobernar es educar, Aguirre Cerda fue electo como presidente de Chile, para el periodo entre 1938 y 1944, en una de las elecciones más ajustadas de la historia republicana. Dentro de las principales obras de su gobierno se encuentran el impulso dado a la educación, la reclamación del territorio chileno antártico, y la fundación de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo. Durante su gobierno, debió afrontar el terremoto, que azotó a Chilean el 24 de enero de 1939, la importancia de este hecho radica en, que fue un impulso, para reconstruir, mejorar, y crear la infraestructura del centro sur del país. Nació en Cañete, 10 de noviembre de 1888, muere de cáncer en Santiago, 27 de junio de 1946. Fue un político chileno, que desempeñó los cargos de regidor, cónsul, diputado, senador, ministro de Estado, y presidente de la República. Obras como la creación de emblemáticos buentes, entre estos el Buente Joaquín. El Buente Pedro de Valdivia fue inaugurado, por él y lo visitó durante su construcción. Durante el gobierno de Juan Antonio Ríos se planteó la creación de un metro de Santiago, por privados y la construcción de una carretera panamericana hacia el norte. En el mandato presidencial de Ríos se finalizó la reconstrucción de las zonas afectadas, por el terremoto de Chillán. Nació en La Serena, 22 de noviembre de 1898. Falleció en Santiago, 22 de agosto de 1980. Fue un abogado y político chileno. Uno de los políticos más importantes del partido radical durante la primera mitad del siglo XX, fue diputado y senador, antes de ser candidato a la presidencia. Restituyó las facultades extraordinarias, y en 1947 declaró al PC fuera de la ley. Posteriormente rompe relaciones diplomáticas, con Rusia. A principio de 1848 hizo un viaje al territorio de la Antártida, que duró 15 días. Inauguró la planta siderúrgica de Huachipato e instaló la planta refinadora de cobre de Palcote, cerca de Copiapo. A principios de 1952 promulgó la ley, que creó la Universidad Técnica del Estado. Segundo gobierno, Ibáñez volvió a la presidencia en 1952 apoyado, por el Partido Agrario Laborista, P.A.L., por el Partido Socialista Popular, PSP, y el Partido Femenino de Chile. Durante su gobierno impulsó la construcción de grandes obras de infraestructura, contribuyendo a un importante incremento del total del presupuesto público. Inauguró en Linares, el embalse de la Laguna del Maule, y el embalse Los Cipreses. Impulsó planes de mejoramiento en Arica y en Punta Arenas. Impulsó una política estatal de construcción de viviendas, y de desarrollo y mejoramiento urbano a través de la Corby, creada durante su mandato. Además del rediseño de la Plaza de la Ciudadanía, y del Paseo Bulnes, siguiendo un modelo de arquitectura autoritaria diseñado, por el arquitecto austriaco Karl Brunner falleció debido a un cáncer gástrico. Santiago, 19 de mayo de 1896, y Bidem, 31 de agosto de 1986, fue un ingeniero, político, y empresario chileno, hijo del ex presidente Arturo Alessandri Palma. Tras el terremoto del 60, se construyeron más de 150.000 viviendas, y más de 30.000 familias fueron erradicadas de las poblaciones, callampas. En cuanto a obras públicas, se pavimentaron unos 3.253 kilómetros de caminos, y se construyeron varios hospitales y edificios educacionales. La minería experimentó un gran crecimiento, con la explotación petrolífera, y con las notables cifras de producción del cobre. Otros hechos importantes ocurridos durante este gobierno son, la creación de la Empresa Nacional de Minería en AMI, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en TEL, y la Empresa Portuaria de Chile, en Porchi. Nació en Santiago, 16 de enero de 1911. Falleció Ibidem, 22 de enero de 1982. Fue un abogado, periodista, y político-demócrata cristiano-chileno. La principal meta de las leyes de reforma agraria y de sindicalización campesina, intentó, esencialmente, disminuir al mínimo el analfabetismo en nuestro país. Para el gobierno de Frey, era esencial, que el Estado adquiriera la propiedad del cobre, por ser la principal fuente de riquezas del país. Para administrar este enclave económico, se creó la Corporación del Cobre, Cobelco. Nació en Santiago, 2,26 de junio de 1908. Muere en la moneda tras suicidarse el 11 de septiembre de 1973. Fue un médico cirujano y político-socialista chileno. Estatización de las áreas claves de la economía, nacionalización de la gran minería del cobre, aceleración de la reforma agraria, congelamiento de los precios de las mercancías, aumento de los salarios de todos los trabajadores, pagándolos, con emisión de billetes, modificación de la Constitución y creación de una Cámara Única, ante los paros y protestas convocados por diferentes gremios. De esta manera, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas efectuaron un golpe de Estado contra la Administración de Allende. de la Constitución de la Constitución a la Cámara Única, para la Administración